El Caballo El Caballo El Caballo Los Ánicos Conocidos De Meromón de Morelos Trajeron al Toro Prieto Un Caballo Mitotero Y ahí nacieron tres yeguas De ese caballo ligero Una se llama la leona La otra la desterrada Y la que nació en los ríes La rielera le llamaba Su dueño es Lupe Martínez Y le gustan las jugadas Y le gustan las jugadas Y ya que vamos a... ¡Ah! 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 Esta está bien recargada. ¿Está bien recargada? No, 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 no. 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 No, 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 no.